Darío Villanueva, director de la Real Academia de la Lengua Española, recibió el pasado 15 de abril en un acto solemne las llaves de la ciudad por parte de José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, quien en su intervención se refirió a la lengua hispánica y a la obra de Don Quijote. Don Quijote surgió en medio de una sociedad en pleno cambio, en un momento histórico con grandes desafíos. El manco de Lepanto, como bien conocemos, no solo era testigo, sino actor de esas confrontaciones. Ello se refleja en su genial obra literaria. Hoy enfrentamos nuevos entuerpos y nuevas injusticias e inequidades, y encararlas, confrontarlas, no es ciertamente locura, sino tortura. Asimismo, se nombró huéspedes ilustres a los miembros de la Real Academia de la Lengua, nacionales e internacionales, que visitaron la ciudad en el marco de su participación en las Jornadas Cervantinas, desarrolladas del 12 al 16 de abril en la UTPL. El doctor Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, expresó su agradecimiento por haber sido declarado huésped ilustre de la ciudad. Es para mí, efectivamente, una ocasión de oro la que se me otorga al poder reconocer la importancia que tiene el mantenimiento de ese víctimo fraterno del idioma entre todas nuestras naciones, entre todas nuestras ciudades, y hacerlo no solo en condición de director de la Real Academia Española de la Lengua, sino también muy especialmente como presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Muchísimas gracias a todos y de todo corazón.